Gracias señor presidente. Mire, son dos temas que yo creo que son importantes aclarar aquí. Lo primero, si el señor... Un poco de silencio por favor en la plenaria para podernos escuchar. Si el señor ponente va a modificar la forma en que se va a votar, va a tener que someterlo a votación, porque yo me permito recordarle a esta plenaria que aquí se aprobó el informe de conciliación que definía cómo se iban a votar de la comisión de conciliación de estas proposiciones y eso quedó votado. De manera que no simplemente se puede deshacer una decisión que ya había tomado la plenaria. Pero la más importante señor presidente, y yo quiero dar constancia de esto, es que se está avanzando en esta discusión desconociendo lo que ya la Corte Constitucional falló. Señor ponente, ahí hay una serie de modificaciones que ordenó la Corte Constitucional que ustedes no están incluyendo. Esta ley está avanzando en contra de varios aspectos que la Corte Constitucional ha presentado y que no pretendan enmendarlos en el último momento, porque va a ser absolutamente inconstitucional. Yo quiero referirme a algunos de ellos para que la opinión pública tenga conocimiento de que se está violentando la expresión de la Corte Constitucional, ya a conocer mediante comunicado de prensa. Me refiero, primero, al hecho de que la JEP necesita una... ¿Te pidió una moción de orden o se va a referir a alguno de los artículos?